Bienvenida, señora consellera. En primer lugar, quiero felicitarla por esta labor de gran envergadura que le han encomendado. Porque ha sido una buena elección, no sé si en el fondo, porque ya sabe que nuestros planteamientos serán distintos, pero sí por lo menos por las formas. Porque veo que cuando pedía la dimisión del señor Cabré, en el fondo el señor Fabra coincidía conmigo. Y por una vez que coincida conmigo el presidente, es algo que celebrar. También quería dejar patente que es que usted, por ejemplo, se desmarcó de objetivos de estos presupuestos en materia de discapacidad después de votar como concejala del Ayuntamiento de Alicante la moción que recogía las exigencias de la discapacidad en marcha, que ahora ya va por su segunda etapa. Por lo que supongo que después de votar que se paralice el modelo de financiación que quería el Consejo imponer en 2013 a favor del calendario de pagos y a favor de reunirse con la mesa por la discapacidad para negociar el nuevo modelo, espero que, en coherencia, se trabaje por ello y se desarrollen ese tipo de exigencias. Pero bueno, todos ustedes, señorías, son conscientes de cómo funciona el reglamento, de qué reglamento tenemos. Ya el año pasado, desde Esquerra Unida, se hizo una enmienda global a los presupuestos de 2012, que, por cierto, ustedes después desmantelaron a través de un decreto cómo va a pasar con esa enmienda técnica si todo sigue así y se desarrolla como ustedes quieren, que en fraude de ley presentaron ustedes ayer para cambiar absolutamente todo porque se les ocurrió reorganizar las consellerías cuando ya estaban los presupuestos planteados. Para Esquerra Unida, la gran mayoría de las enmiendas han sido literales, es decir, enmiendas de carácter político, que lo que determinan son las prioridades, las problemáticas y los objetivos a conseguir dentro de cada programa de esta consellería. Porque, señorías, la Consellería de Bienestar Social y Justicia, ahora solamente de Bienestar Social, es una consellería en la que se deberían de gestar las bases de la garantía de los derechos a la dependencia, a la atención a la discapacidad, a la consecución de la igualdad, a la lucha contra la violencia de género, al acceso al derecho a la justicia, a la solidaridad, a la cooperación, la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Ahora el derecho a la justicia ya está en otra consellería, pero tenemos que remitirnos a los presupuestos que tenemos. Y en este momento ustedes, desde el Partido Popular, deciden que en un momento de récord de cifra de paro, de récord valenciano, de desatención de derechos, de impagos astronómicos y de colapso de todo lo que se refiere a atención a bienestar social, ustedes optan por la disminución en más de 57 millones del presupuesto total de una consellería, que además no es de las más indicadas para sacar pecho de la ejecución del presupuesto de 2012, cuando en concepto de transferencias corrientes, que es el que contiene sobre todo las subvenciones y ayudas nutrientes fundamentales de los agentes responsables en la aplicación de la garantía de los derechos sociales, deben 103 millones de euros sobre lo reconocido del presupuesto de 2012. Es decir, una auténtica barbaridad y una muestra de la situación de retroceso y colapso en derechos sociales, en derechos básicos y esenciales de la ciudadanía en la que se encuentra el país valenciano. Aunque también lo han demostrado, tardando tres días en atender a Elvira encadenada al Palau para que ustedes se dignaran a entrevistarse. De entre nuestras enmiendas, de las que recogen de forma más global un objetivo consecuente de este diagnóstico, sería la 2.196, en la que hablamos de que se controle y agilice la ejecución presupuestaria para garantizar la aplicación de los derechos sociales en el territorio valenciano. Una enmienda no razonable, sino necesaria y fundamental, porque el colapso en concepción de deuda que ustedes están generando, abocando la desesperación y posible cierre de centros de atención a la dependencia, debe de ser un objetivo fundamental en esta ley de presupuestos. Es inconcebible que, ante la desesperante situación que se está viviendo en la calle, ustedes se nieguen a aprobar una enmienda que simplemente concreta y evidencia cuál es la prioridad. Porque, señorías, esta consellería ya no es la de bienestar social, es la de la extrema necesidad, porque el bienestar social está absolutamente desmantelado en esta comunidad. Otras enmiendas importantes se dirigen a garantizar la participación de la ciudadanía, impulsando y garantizando la participación de mesas sectoriales compuestas por profesionales, usuarios, agentes sociales, en la elaboración de políticas de la consellería en materia de servicios sociales. Porque es que estos profesionales deben de ser consultados para mejorar la calidad de atención. Porque son los que de verdad se preocupan por quienes más lo necesitan. ¿Qué mayor prueba que el estar trabajando sin cobrar desde hace meses y meses? Por ejemplo, en el sector de la discapacidad, en Asprodis, cuatro meses sin cobrar. En Benidor, seis en el doble amor. Once, en Capaz, aunque es cierto, Capaz. Ese centro es de Novelda, se le deben once meses, y eso no es cosa de esta consellería que debería de intermediar en ese caso. Es cosa de una diputada que no se encuentra aquí, la señora alcaldesa Milagrosa Martínez. Porque ustedes han conseguido llevar la marca valenciana al extranjero, no solo por los escándalos en corrupción o sobresueldos a nuestra costa para arquitectos que cotizan en Suiza, sino porque el tener un trabajo ya no garantiza el sueldo. Ese es el titular del New York Times en un reportaje que hace sobre el Estado español, pero que para mejor ejemplo han cogido casos de Valencia. ¿Qué mejor ejemplo siempre que el nuestro, señorías? Creemos que tanto la participación en mesas de negociación de los distintos sectores, como por ejemplo la mesa de atención al menor, la mesa de la discapacidad, son mesas sectoriales muy necesarias en este momento en el que se está reorganizando y reestructurando no solo el Conseil, sino también sus competencias. Pero negándose a estas mesas de participación, en lo que le ataño, ustedes hacen lo mismo que cuando se niegan a aprobar enmiendas para garantizar la creación de presupuestos participativos en ayuntamientos. Niegan la participación de la ciudadanía y solo la introducen cuando hablan de, atentos, mecanismos de participación en el coste del servicio, un objetivo de esta consellería. Pero si eso ya lo hace la ciudadanía, participa en el coste de los servicios públicos con sus impuestos. Eso no es participación, eso es repago, eso es defraudar a la ciudadanía. Por otra parte, tenemos una batería muy importante de enmiendas dedicadas a la igualdad, pero, a diferencia de ustedes, desde una perspectiva feminista, en la que siempre, apunte, señor Ibáñez, que esta enmienda está repetida, abordamos el importantísimo tema del lenguaje, que es uno de los elementos más importantes en lo referente a violencia simbólica contra la mujer. Y por eso le exigimos la modificación de la designación de la Dirección General de Familia y Mujer. Ya está bien, parece sacada de una guía de la sección femenina y entendemos que debería de llamarse Dirección General de la Mujer y por la Igualdad. No nos gusta el nombre de la dirección actual, porque defendemos la igualdad de forma transversal, algo que, por cierto, ustedes también dicen hacer en la legislación que redactan para la foto, pero que luego no se creen. No puede este Consejo utilizar lenguajes existentes en su propio organigrama, como es el de esta Dirección General, que habla de familia y mujer, englobando ambos conceptos, como si fueran uno solo, el de la mujer en casa con la pata quebrada. Y no se puede consentir, porque el lenguaje no es azaroso, el lenguaje es una construcción social, un arma viva con intencionalidad y una gran carga ideológica. Por eso no pueden ustedes hablar en sus objetivos de fomentar el asociacionismo femenino, porque es un término que no encuadra dentro de lo que, de buena fe, entendemos que el Conseil debería querer decir, que es fomentar el asociacionismo que trabaje por la igualdad, no el asociacionismo femenino sin su estricto. Lo que ha de fomentar el Conseil es espacios de participación que ayuden a construir igualdad en todos los ámbitos. Y, además, introducimos que, haciendo especial énfasis en la igualdad de género, pero incluyendo también a un colectivo olvidado por ustedes continuamente, como es el colectivo LGTB, también eliminamos lo referente a la campaña de primeros días, que ya hemos denunciado en esta Cámara, que los objetivos con los que ustedes la definen no son reales, sino que van dirigidos a coaccionar y criminalizar el derecho a decidir a las mujeres sobre su propio cuerpo. Son 100.000 euros, por cierto, lo único que nos sufre recorte, dirigidos a la jerarquía católica en esa cruzada antiabortista, de la que el máximo exponente es el actual ministro de Injusticia, el señor Gallardón. Así que hemos eliminado esta partida económica y la hemos convertido en una enmienda que ayude a aumentar la partida presupuestaria del Fondo de Emergencia Social para mujeres víctimas de violencia de género, que era irrisoria e insultante en su estado original y que entendemos que con una enmienda el Partido Popular ha querido mejorar la situación, pero siempre después de que toda la oposición denunciara en comisión que era un insulto y una vergüenza. Por tanto, esa enmienda que presentan ustedes realmente es una enmienda redactada por la oposición, pero que ahora quieren plantear como si fuera suya. Desde Esquerra Unida les planteamos aumentar la partida junto con su enmienda, también con esta, con la eliminación de la partida antiabortista de su red clientelar Provida, que ustedes eufemísticamente denominan de primeros días y que haría que ese Fondo de Emergencia Social fuera mucho más apropiado, llegando a unos 300.000 euros. También es fundamental impulsar la asistencia técnica y el funcionamiento del Observatorio de Publicidad No Sexista, que tiene un trabajo nulo, porque no aprobar esa enmienda es reconocer que no tienen interés en que funcione esa institución y les garantizo que no lo hace. Por otra parte, en cooperación hemos trasladado sin cambiar una coma las enmiendas que nos ha pasado la coordinadora de ONGs del País Valencià. Y por ello entendemos que esas líneas económicas son realmente lo que demuestran que ustedes han asestado un hachazo a la solidaridad y a la cooperación internacional sin precedentes y que ustedes ni siquiera el día en que se hicieron la foto se creían que nunca fueran a aportar el 0,7 realmente a solidaridad y cooperación internacional. Gracias, señorías. Gracias. 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 Gracias.